La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de todos los enfermos, del Padre Víctor Julio Quintero. También pedimos, en acción de gracia, por favores recibido, por la familia Tobar Luna, y la familia García Soto, y la familia García López. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por María Santos Zambrano, por Wilmer Ramírez García, por José Antonio Pereira Romero, y por José Alberto Tibamoso Torre, a 14 meses de su partida. Por Anunciación Orduz, por Isbelda Marque, por Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García, por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja. Hermanos, la Iglesia celebra hoy la memoria de San Bernardino de Siena, presbítero. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, 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 ten piedad. Oremos. Señor Dios, que otorgaste a San Bernardino de Siena un profundo amor por tu Hijo y una especial devoción al santo nombre de Jesús, con seno por sus méritos, actuar siempre en nuestra vida, movido por el amor a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstolos y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judás, llamado Barzabás, y Silás, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, Nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin bandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Alabemos y cantemos al Señor Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. despiértate, alma mía, despiértese mi citará y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega tu amor. Es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena tu gloria al mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor Aleluya. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. que es para ti entre tus brazos. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti entre tus brazos. Quiero sentir cuánto me amas. Quiero sentir cuánto me amas. Entra, Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti entre tus brazos. Quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, que es para ti, Señor Aleluya. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto les pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Estamos en la quinta semana de Pascua. Estamos finalizando esta quinta semana ya y vamos camino hacia la ascensión del Señor a los cielos y a la Pentecostés que es la venida del Espíritu Santo. Y durante estos días los hechos de los apóstoles hemos encontrado los viajes apostólicos de San Pablo y cómo ellos instruían a las comunidades, cómo los animaban y uno de los problemas era recargarlos a ellos de muchas cosas y a ese criterio llegan hoy no ponerle carga solamente de las que son obligatoria a estos hermanos recién convertidos. Y el Espíritu Santo y nosotros, eso es importante, cuando uno toma una decisión no decimos nosotros tomamos decisión, sino que los discípulos tenían siempre presente al Espíritu Santo y decían ellos cuando nombraron a estos discípulos para la evangelización el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerle más carga que las estrictamente necesarias. Y eso puede ocurrir dentro de la iglesia. Sabemos que uno sabe que lo que hace dentro de la iglesia y hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí podemos hacer. Y aquí los apóstoles y estos que se iban convirtiendo a Jesucristo tenían también ese trabajo de evangelización de anunciar el reino de Dios por todo el mundo. ¿Y cuál es el peor enemigo de Jesús en la predicación del reino? Lo escuchamos siempre en el Nuevo Testamento serán los mismos de siempre los escribas y los fariseos. siempre trataban se oponían a las cosas que hacía el maestro. Hacía milagros no les parecía bien predicaba no les parecía bien hablaba del perdón de la misericordia y por eso le condena ¿y por qué? Porque ellos dicen ni dicen ni hacen lo de siempre y por eso Jesús viene a hacer cosas nuevas a enseñar a acompañar a dialogar a perdonar a amar como nos habla hoy el evangelio. La iglesia siempre ha estado para acompañar la iglesia nunca ha estado sola dentro de la iglesia si hace acompañamiento en el crecimiento espiritual y por eso la iglesia siempre ha estado para acompañar para escuchar dialogar y ayudar a romper los esquemas condenatorios la iglesia no está para condenar a veces nosotros condenamos la iglesia está para amar y para perdonar como lo hemos dicho anteriormente hemos escuchado hoy que Silas y Judas llevaron la carta y a los recién convertidos y ellos se llenaron de alegría al oír aquellas palabras alentadoras siempre la iglesia para nosotros es un descanso en el Señor siempre la iglesia para nosotros es una alegría y ayer en la lectura decíamos una perfecta alegría y por eso es importante que el Señor nos vaya orientando en este camino como lo hicieron Silas y Judas dándole armonía a la palabra de Dios los cristianos estamos llamados a ofrecer una palabra alentadora y también a mirar el mundo de la historia como una revelación del amor de Dios no estamos para exigir entonces si una persona no comulgó es que no la vamos a se les puede hablar de los sacramentos la importancia de la Eucaristía pero a veces somos como los jueces y el único juez que es amoroso y que es misericordioso es el Señor Jesús a eso nos invita hoy esta primera lectura que acabamos de escuchar de los hechos de los apóstoles nos centramos en en el evangelio San Juan en el capítulo 15 hoy se nos habla de la palabra amigos y Jesús nos trata como amigos no como una persona cualquiera el amigo es una persona cercana el amigo es el que dialoga el amigo es el que me dice a mí las cosas y como dice la palabra de muchos amigos uno solo y el que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro y hoy el evangelio de San Juan nos dice ya no os llamo siervo el siervo es el que siempre tenía que permanecer junto al amo y en todo momento para servirle en cualquier situación que se le presentaba el señor ya no nos llama siervo sino amigo y el amigo es la persona cercana es el amigo el confidente el cambio radical del mensaje del nuevo testamento es cuantitativo aquí es el amor el que siempre permanece a nuestro lado el amor de Dios durante estos días desde el domingo hemos escuchado a San Juan hablándonos que hay que amar a Dios y que hay que amar al prójimo y hoy hemos escuchado que este amor permanece siempre a nuestro lado el que ama al señor permanece siempre a su lado a vosotros os llamo amigo y el amigo es el que siempre está dispuesto a escuchar a perdonar y por eso hoy hemos meditado hemos leído el salmo 56 que es una acción de gracia a la fidelidad de Dios el que siempre está la fidelidad de Dios permanece para siempre en Jesús la amistad es el rostro profundo de la alianza porque todo lo que le he oído a mi padre es lo dado a conocer nosotros cuando aprendemos cosas de la doctrina social de la iglesia o del magisterio de la iglesia tenemos que compartirlo con los hermanos todo se lo he dado a conocer hemos escuchado hoy en esta palabra y el señor nos ha dado a conocer los sacramentos la doctrina cristiana y en especialmente el amor a Dios y el amor al prójimo en este Jesús la amistad es el rostro profundo de esta alianza porque todo lo he oído a mi padre todo lo que le he oído a mi padre lo he dado a conocer una alianza de esposo el esposo siempre comunica con la esposa una alianza de fraternidad por eso la amistad de Jesús de los hombres y mujeres libres quien más en sus debilidades él le demuestra más bien dureza y firmeza y por eso nos invita hoy el evangelio yo soy el que los he elegido a ustedes no son ustedes los que me han elegido a mi la elección siempre viene de Dios sea para la vida sacerdotal sea para la vida matrimonial o para la vida soltera pero el Señor siempre nos elige para una misión y cada quien tiene sus cualidades y esa es la misión que prestamos a la iglesia y Jesús vino al mundo a que a la evangelización y ese es el servicio que tú y yo prestamos a la iglesia la elección viene de Dios no viene de nosotros a veces por nuestras capacidades intelectuales pensamos que todos los conocimientos son nuestros y Dios le da a uno la capacidad de esos conocimientos o es destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure los frutos tienen que ser duraderos los frutos no son de un día para otro y por eso lo que uno va aprendiendo eso lo va también dando a los demás aunque no veamos los frutos en este momento en varios años otras personas son los que van a ver esos frutos a nosotros se nos pide ser testigos de la resurrección de Jesucristo testigos testigos creíbles que llevan aún esa vida mejor y que en eso consiste la compasión la verdad el perdón y la misericordia y el amor somos testigos de esta resurrección estamos en el tiempo de la resurrección donde Jesús ha resucitado donde Jesús está vivo y por eso es importante estos temas el tema del amor que hoy salió en el evangelio hay que comprender hay que la verdad nos hace libre hay que perdonar y ser misericordioso pidámosle a Jesús en esta Eucaristía por medio de este evangelio como nos decía hoy su palabra este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros yo no puedo decir yo amo pero a mi manera el amor de Dios es grande es infinito el amor de Dios es puro alcanza para todos y a veces nosotros seleccionamos el amor entre las personas y por eso Jesús nos enseña hoy en su palabra que no solamente hay que amar a los que conocemos sino que también hay que amar a la otra persona especialmente aquella que me molesta aquella que me fastidia en eso también está el amor de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo oración de los fieles dirijamos hermanos nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado la vida nueva para que la pluralidad de caminos y opciones dentro de la iglesia no rompa la unidad en la fe y en la caridad roguemos al Señor para que el amor al prójimo de tantos creyentes y no creyentes hasta la entrega de la vida rompa el egoísmo reinante en la sociedad roguemos al Señor para que el Señor ilumine a los que rigen los destinos de las naciones y reine la paz y la concordia entre los pueblos roguemos al Señor para que todos todos nosotros respondamos a nuestra vocación cristiana amándonos los unos a los otros roguemos al Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube y también por las personas que participan en el Santo Rosario por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo roguemos al Señor por la salud mundial por la pronta recuperación del Padre Víctor Julio Quintero pedimos por la familia Tobar Luna y la familia García Soto y la familia García López para que el Espíritu Santo les llene de luz y sabiduría roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por María Santo Zambrano Wilmen Ramírez García José Antonio Pereira Romero José Alberto Tibamoso Torre también por Anunciación Orduz Isbelda Marque Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén en la mesa de la vida te ofrecemos nuestro esfuerzo nuestro diario convivir vivir te ofrecemos las angustias te ofrecemos la pobreza una copa de ilusiones y un pan para repartir vivir en la mesa de la vida te ofrecemos nuestro esfuerzo nuestro diario convivir te ofrecemos las angustias te ofrecemos la pobreza una copa de ilusiones y un pan para repartir cada pan es la certeza de avanzar en comunión cada copa de agua y vino es un símbolo de amor cada par es la certeza de avanzar en comunión cada copa de agua y vino es un símbolo de amor de amor orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con en ustedes levantemos el corazón no tenemos que levantar hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oración de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanzas a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanzas a Él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre steven maría santo zambrano wilmen ramírez jose antonio pereira jose alberto anunciación isbelda isabel cristina y maría natividad sarat tibisa y miguel ángel elza y luci que se unieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose y los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ¿alright? Gracias. 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 Cuerpo de Cristo, sálvano Sangre de Cristo, embriágano Agua al costado de Cristo, lávano Pasión de Cristo, confórtano Oh mi buen Jesús, óyeno Dentro de tu llaga, escóndenos No permita que nos separemos de ti Del enemigo malo, defiéndanos En la hora de la muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Por la pronta recuperación de los enfermos Vamos a cantarle a la Madre de Dios Y a la Madre de Nuestra En este mes del Santo Rosario Mes de Mayo Y a ella le imploramos la paz del mundo Y la salud mundial Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas, entre todas Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte De nuestra muerte Amén Y que nos celebrar en memoria suya Nos aproveche para crecer En nuestra caridad fraterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ante la bendición Ante la bendición Recordemos que el sábado 28 de mayo Tenemos la jornada De la olla solidaria En la iglesia En la iglesia El buen pastor de Puente Real Y esta olla solidaria La tenemos a partir del mediodía Aquellas personas que deseen colaborar Para dicha olla solidaria Pasan por el despacho parroquial En los horarios de oficina Y para los hermanitos Que van para la olla solidaria Recordemos que van a tener también Ante el desayuno Los niños de catequesis Están preparando un desayuno Para estos hermanos nuestros Y después del desayuno Al mediodía sería Lo que nosotros El plato fuerte Que es el almuerzo A las 12 del mediodía El día 28 de mayo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Al Señor De la gloria Pueden irse en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén